La entidad en Caldas aún tiene cupos en 10 municipios para los ciudadanos que deseen adelantar un programa de formación con altos estándares de calidad y pertinencia, ya sea técnico o tecnología. El SENA Regional Caldas aún tiene cupos para programas de formación en modalidad presencial que corresponden a la cuarta y última oferta educativa del 2018, razón por la cual la entidad amplió sus inscripciones hasta el próximo jueves 23 de agosto. Las inscripciones se pueden realizar a través de www.cena.edu.co. Para mayor información sobre los programas disponibles, los ciudadanos también pueden consultar a través de la línea de Manizales 874-8555 y la línea gratuita nacional 018-910-270. En la dorada existen los tecnólogos en gestión de recursos naturales, especialización, tecnología en marketing y modelos de negocio online y operario en procesos de panadería. Para Puerto Boyacá estaría el tecnólogo en gestión de recursos naturales.